Recientemente se colocó la primera piedra de lo que será la casa materna para beneficiar a las mujeres de la comunidad Pueblo Nuevo del municipio de Tajumulco, San Marcos, de difícil acceso por falta de carreteras y postergada de algún centro asistencial. Ya se inició con una nueva estrategia de parte de la Dirección de Área de Salud, de construcción de una casa materna. Tomamos el modelo de Huehuetenango, de una comunidad muy lejana del casco urbano, y nos trajimos ese modelo acá gracias al apoyo que hemos tenido del doctor Danilo Rodríguez, que es el coordinador del Centro de Salud de San Marcos. Él ha hecho las negociaciones y él se ha preocupado por este tema para poder ayudar a la gente marquense, ¿verdad? Y con el apoyo también de la Dirección de Área de Salud ya elegimos un sitio estratégico para implementar este modelo y precisamente fue en Tajumulco, en la zona costera, precisamente en Pueblo Nuevo, en la aldea Pueblo Nuevo, en el cual se va a implementar esta casa materna. En primer lugar consiste en la ampliación de la infraestructura que nosotros tenemos allá, que es un puesto de salud cubierto con personal de salud, ¿verdad? Y gracias a Dios se consiguió eso a través del apoyo que hemos tenido, ¿verdad? No solo de la Dirección del Área de Salud, sino que también de la comunidad, de la municipalidad, y también de la ONG Cura Américas, que es financiada por el proyecto de Ronald McDonald's. En esta casa materna que se está construyendo, se plantea involucrar a las comadronas para que sean ellas las que atiendan los partos. Esta es una estrategia que va de la mano del modelo incluyente de salud, que es el nuevo modelo que nosotros vamos a empezar a trabajar, en el cual tenemos que darle cobertura a 10.000 habitantes. Ahorita nosotros vamos a implementar la estrategia de las comadronas para que éstas consigan ayuda a través de otras comadronas y se hagan grupos de autoayuda entre ellas, ¿verdad? Y también entre las comunidades, y así ellas puedan atender el parto en esta casa materna, ya no con especialistas, sino que sea un lugar donde la gente va a confluir y las comadronas van a atender partos. Nosotros confiamos que se atiendan muchos partos, que esta estrategia sirva para salvar muchas vidas, ya que las personas de esa región están un poquito abandonados, ¿verdad?, por la infraestructura que hay, empezando con carreteras que no tienen, son hasta cierto punto caminos suicidas que va uno peligrando cuando viaja a esos lugares, ¿verdad? La infraestructura de salud, gracias a Dios, tenemos un puesto de salud un poco reforzado ahí con un enfermero profesional y dos auxiliares de enfermería, y también se contempla la contratación de recursos humanos para esta casa materna para darle una buena atención, iniciando con 10.000 habitantes. 10.000 habitantes que se van a extender a las demás comunidades cuando nosotros ya hayamos arrancado y ya la gente ya haya tenido credibilidad sobre esta casa materna. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.